En la aldea de Haitú, los equipos de rescate buscan a posibles desaparecidos. Las excavadoras trabajan entre los escombros de un edificio bombardeado el lunes por Israel. El inusual ataque contra una zona de mayoría cristiana en el norte del país se ha cobrado al menos 21 vidas. Es la peor tragedia hasta ahora en la región norte del Líbano, que solo había sido objetivo de otro bombardeo hace 10 días contra el campo de refugiados palestinos de Bedawi. El inmueble de tres plantas era habitado por familias de desplazados que en las últimas semanas habían huido de la campaña de bombardeos israelíes contra el sur del país. Este vecino explica que estaba con su esposa cuando escuchó un sonido fuerte, como un golpe. Todavía se desconoce quién era el objetivo de la acción. El vecino no quiere señalar a la llegada de personas que tuvieron que abandonar sus hogares en otras zonas del país como la razón para que Haitú fuera atacada por primera vez en un año de conflicto. Sin embargo, el residente de esta aldea de mayoría cristiana no puede evitar preguntarse por qué ahora, mientras lamenta que ya ningún punto del país parece estar a salvo. Muchos en el Líbano acusan a Israel de querer ahondar las divisiones sectarias ya de por sí tan arraigadas en el país y temen que el conflicto pueda derivar en enfrentamientos internos entre los diferentes grupos religiosos y políticos, muchos de ellos aún liderados por exseñores de la guerra civil.